Hola, hola. Es un gran, gran gusto saludarlos nuevamente. Para mí es un placer siempre estar acá, estar compartiendo todo tipo de herramientas que sean efectivas para que tú puedas crear la vida que quieres, una vida en bienestar, una vida en plenitud, una vida en expansión. Y, bueno, para aquellos que aún no me conocen, mi nombre es Karen Vega. Tengo el gran placer y el gran gusto de ser la fundadora y de ser la directora del International Coaching Group ICG, que es la única escuela de coaching, de certificación y educación en coaching en el mundo de habla hispana, en enseñarte este modelo de coaching de profundización en los principios universales de la experiencia del ser humano, del funcionamiento del ser humano, de la naturaleza, de la vida. Y sobre eso quería charlar hoy contigo y me encantaría que, yo sé que es un poco temprano en muchos países en este momento, pero me encantaría que los que están viendo me puedan saludar y me puedan decir de dónde nos están escuchando, desde dónde nos están siguiendo en este momento, me encantaría. Y además me encantaría que me dijeran si me están escuchando perfectamente, que eso es lo más importante, que me esté hablando, que me esté hablando para mí misma, solo para mí misma. Entonces me encantaría que me vayan saludando y me vayan comentando que me están escuchando. Y entrando en materia, lo que quiero compartir hoy contigo es algo que es bien interesante porque una de las características que tiene el ser humano es que es una máquina de aprendizaje. Cuando nosotros nos damos cuenta, cuando nace un bebé, parece una esponja, va captando todo, va aprendiendo acerca del mundo, acerca de sí mismo, acerca de cómo funcionan las cosas y demás, lo aprende así, como una esponjita. Entonces, si ese bebé nace en cierto entorno cultural, pues lo que va a estar aprendiendo de cómo es la vida, y de cómo, de las definiciones y de qué se trata la vida y etcétera, etcétera, van a ser diferentes y a veces radicalmente diferentes si nace en otro entorno cultural o social. ¿Estás de acuerdo? Por eso hay veces en que uno se encuentra con gente desde cosas tan triviales como, yo qué sé, la carne se cocina así. Y otra persona dice, no, ¿cómo se te ocurre? Si la carne se cocina así. Y las dos personas van a estar hablando desde una verdad que para ellos parece como la realidad, la forma en que así son las cosas. Y esto es que cuando uno lo escucha, uno dice, ah, claro, sí, tiene sentido. Pero, ¿qué tanto frenamos un momento para reflexionar acerca de eso? Acerca de que tú y yo vivimos en mundos de verdades que nos parecen como si fueran verdades universales. Es decir, esto es una verdad que aplica a todo el mundo, es una verdad absoluta. Así son las cosas, señoras y señores. ¿Por qué? Porque así lo siento yo. Pero, ¿qué pasa? La persona de al lado, tu pareja, tu compañero de trabajo, la persona a la que quieres ayudar. Va a decir lo mismo. Señoras y señores, esta es la verdad. Pero no se dan cuenta que la verdad es un tema que está ocurriendo en nuestra mente. Es decir, es una verdad que inevitablemente es una verdad personal. ¿De acuerdo? Y eso es crítico. Porque si este punto no lo empezamos a tener en cuenta, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Primero, tenemos una serie de conflictos con nuestra pareja, por ejemplo. Ay, ¿cómo puede ser que él haya dicho esto? O no se le haya ocurrido esto. O me, ¿cómo puede ser que él crea esto? Y es que, y nos lo empezamos a tomar personal. Es que él o ella, mira, es que si me quisiera, es que si me... Y no nos damos cuenta es que estamos intentando tomar a una persona y amoldarla a nuestro mundo lleno de nuestras verdades. Y la otra persona está haciendo exactamente lo mismo porque está viendo el mundo desde sus verdades. Entonces, cuando esto no lo dotamos, empezamos a generar conflictos porque desde, cuando desde nuestras verdades juzgamos al otro, es el otro que chance tiene. Es decir, el otro está en su propio mundo sin darse cuenta y el otro está haciendo lo mismo. Entonces, los conflictos de parejas, los conflictos de los compañeros de trabajo, los conflictos entre, en que tú y yo podamos tener ideas políticas diferentes, pero en lugar de ser desacuerdos de ideas, lo vemos como, empezamos a juzgar al otro. Es que este es ta, 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 ta. Y es que este está actuando de mala fe. Y es que este... Entonces, cuando empezamos a despertar al tema, decir un minutico, tú y yo como seres humanos, cada uno vivimos en un mundo de verdades aprendidas, empezando por ahí. Son verdades aprendidas, no pueden ser verdades absolutas. Entonces, es fascinante ver cómo tú y yo vamos por el mundo y antes de entender esto, vivíamos en que la vida es así. No era, yo pienso que la vida es así. No, es la vida es así. Yo pienso, yo en este momento estoy pensando que soy esto. No, 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 era yo soy esto. Yo he visto como verdad que tal cosa es así. En lugar de decir, perdón, lo que decimos es tal cosa es así. No, es como, yo he visto como verdad. Yo he creído que. Y ahí hay un cambio radical. Ahí empieza a surgir un cambio radical en nuestra vida porque empezamos a despertar al tema de decir, ah, momento, yo no vivo en verdades, yo vivo en lo que he visto como verdad en X momento en mi vida. Entonces, el gran malentendido con el que muchos andamos, que nos bloquea el tema, es que no vivimos más presentes a nuestro potencial, a nuestras capacidades, a nuestro ser, sino empezamos a vivir constantemente lo que esas verdades, entre comillas, esos pensamientos, esas ideas, nos han dicho. Entonces, muchas veces es como, yo no sé si alguna vez jugaste un juego donde lo vendan a uno y la gente alrededor de uno le dice a la derecha, a la izquierda, derecho, derecho, voltea a la izquierda, a la derecha y sigue, sigue, no sé qué. Eso es lo que sucede en nuestro malentendido automático porque una de las capacidades que tiene el ser humano, siendo máquina de aprendizaje, es que toma las cosas, ah, esto es así. Eso hicimos cuando pequeños, ah, esto es así. Y después eso se nos reforzó en el proceso educativo porque en el proceso educativo, la gran mayoría de nosotros no fue un tema de exploración y de curiosidad y de descubrimiento, fue un tema de que nos dijeran cuál era la verdad, nosotros la memorizábamos y la repetíamos. Entonces era, ah, toma verdad, toma verdad, sí, actúa con base en eso, toma verdad. Entonces estamos ahora con este tema, con alguien o algo dictándonos cómo es que son las cosas, pero ese algo o alguien es nuestro propio sistema en funcionamiento, diciéndonos, acuérdate que tú eres tal y esto, acuérdate que tú no eres esto y lo otro, hey, pero imagínate que si tú quieres ser exitosa o exitosa, esto es lo que tú haces, ¿qué? Es lo que tienes que hacer. Tú ya viste que tenemos esa vocecita como la gallinita ciega, gracias Gina Marcela, tenemos esa vocecita que nos está dando instrucciones constantemente de qué es la vida, qué somos nosotros, cómo deberíamos ser, cómo no deberíamos ser y que además nos dice entonces, si tú no eres suficiente, entonces tienes que sentirte inseguro, tienes que sentirte preocupado, con ansiedad, tienes que buscar a ver cómo sobrecompensas eso, mira, tienes que... Y estamos en estos temas y, ah, claro, el mundo se convierte en eso que estamos escuchando constantemente o viendo como verdad en nuestra cabeza. Ahora, podemos eliminar esa vocecita y esas cosas diciéndonos, probablemente no, y no da la pena que siquiera lo intentemos, porque aquellos que hemos seguido muchas otras líneas de coaching o muchas otras líneas de autoayuda, además hemos intentado controlar nuestro pensamiento, ¿para llegar a qué? A que eso es absolutamente desgastante, es infructuoso. Y además, pues, es que es imposible. Pero cuando tú empiezas a decir, ah, espérate, espérate un segundo, ven y me quito la venda, y empiezas a ver, sigues, puedes seguir escuchando esa representación de todas esas líneas en tu mente, las puedes seguir teniendo, pero ya empiezas a ver algo diferente. Cuando empezamos a notar que todo lo que hemos dado como verdades ha sido aprendido, y claro, tú y yo actuamos en perfecta coherencia, porque como seres humanos, hasta el peor de los asesinos, no es que haya algo terriblemente mal en esa persona, es que esa persona cuando cometió eso estaba siendo absolutamente congruente con lo que veía, por cierto, que le generaba un sentir, y ese sentir llevaba a la acción. Si esa persona estuviera viendo lo que pensaba, no como una verdad, sino como, uff, mira esta idea que estoy teniendo en la cabeza, pero es una idea, no es una orden absoluta de, claro, tienes que hacer no sé qué, esa persona no lo hubiese hecho. Lo mismo que tú y yo, por eso es que se dice tan comúnmente, si tú supieras, si tú hubieses sabido mejor, hubieras hecho mejor. Pero no sabías mejor. Es decir, en ese momento en que una verdad aparece absoluta, tú y yo vamos a actuar absolutamente congruente con eso. ¿Quiere decir que somos malos seres humanos cuando hemos cometido un error? ¿Cuando le hemos fallado a alguien? ¿No? Porque es que si en ese momento hubiésemos visto otra opción, si en ese momento no hubiésemos visto como una verdad absoluta lo que vimos como una realidad, hubiésemos actuado de manera diferente. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esta conversación en la que estamos tú y yo en este momento? Que en cierto nivel esta conversación o puede parecer muy simple y uno puede decir, ah, sí, tienes razón. Otra gente dirá, no, pero ¿cómo así? Si las cosas son así. Cualquiera de los dos niveles. El tema es que si nos abrimos a dejar de lado lo que hemos dado por cierto, incluso lo que ya sabemos de este tema, y volvemos otra vez a decir, espera un minuto, ¿cómo es que funciona la creación de mi realidad momento a momento? Aquello que ha aparecido en mi mente, aquello que se ha presentado como una verdad absoluta en mi mente, momento a momento, es lo que se ha vuelto mi verdad. Y tú y yo no nos podemos sentir diferente a lo que ha aparecido como una verdad. Pero, ¿qué pasa en el momento en el que tú empiezas a ver esa verdad como una versión de los hechos? Algo que está ocurriendo en tu mente en ese momento. Algo que estás tú pensando en ese momento. Puede ser que siga presente en ti, pero tu reacción a ello va a ser diferente. Porque es que cuando algo aparece como verdad, pues vamos a actuar como si fuese verdad. Cuando algo parece como, ah, esta es una versión de los hechos, a lo mejor ya empiezas a preguntarte, ok, ¿qué más puede haber ahí? Que a lo mejor no necesito prestar tanto atención. A lo mejor no es tan importante o tan relevante. Y es fascinante, en los videos que hemos estado haciendo en esta página, yo hablaba mucho del tema de cuando lo vemos a nivel social, cuando vemos a nivel social todas las cosas que se han dado por ciertas, que han generado las decisiones y las acciones sociales que se han generado y que luego alguien empieza a descubrir que las cosas no eran así y el cambio que empieza a haber. Cuando nosotros cambiamos ese tema de defender lo que damos por cierto, lo empezamos a cambiar por una curiosidad y una exploración. y déjame ir más allá de todo eso, que puede empezar a surgir. Hay un ejemplo bien interesante que ocurría en mi práctica de coaching y es, llega una persona con un tema de, y es que muchas veces estos hábitos, estos hábitos y demás son fascinantes, el funcionamiento del ser humano es fascinante y el poder entender esto y poder ayudarle a alguien a quitarse todas esas vendas para empezar a ver algo mucho más poderoso es fascinante y es algo supremamente, como se dice eso, que le deja a uno mucho personalmente. Entonces estaba hablando con una cliente que es una persona absolutamente funcional, o sea, tiene un buen trabajo, tiene una buena relación de pareja, tiene una buena relación con sus hijos, con su familia, lo que, como ella a veces me decía, yo he hecho todo, todo el tema que me dijeron que tenía que hacer, voy chuleando mi lista de todo lo que uno debe hacer. Y al final del día había un gran tema de, no solamente como de vacío, sino un gran tema de ansiedad constante y de estar siempre trabajando en la vida. Entonces estoy trabajando en mí, trabajando en mi relación, trabajando en el tema con mis hijos, estoy constantemente, y es un tema supremamente desgastante, un tema que la tiene fatigada en términos físicos, emocionales, de energía, desgastada, drenada, fatigada. Y decía, pero yo no entiendo. Y decía, yo no entiendo por qué yo no puedo tener una vida, como lo hemos hablado acá en estas conversaciones, de gozo, de fluir, de disfrute. A mí la vida se siente un trabajo. Mi vida es un trabajo constante. Entonces estábamos explorando mucho eso y parte de la exploración, lo que salía a relucir es que la constante de ella es que yo lo tengo que hacer bien. Yo tengo que hacer la vida bien. Entonces yo tengo que hacer mi rol de mamá bien. Yo tengo que hacer mi rol de esposa bien. Yo tengo que hacer mi trabajo bien. Yo tengo que hacer la líder bien. Yo tengo que... Y esa premisa constante de tú tienes que hacerlo bien, de la forma en que ella lo escuchaba, era constantemente. Entonces constantemente esto era evaluándose, viviéndose cómo voy, cómo podía ser mejor, no sé qué. Y una de las cosas que empezamos a ver al tema de, mientras tú estás teniendo esa conversación, es muy difícil agradecer. Es muy difícil vivir en ese sentido de gratitud. Es muy difícil vivir en ese sentido de una exploración abierta y curiosa ante la vida, porque lo que estás haciendo es filtrando, no curiosamente, sino preguntándole a la vida, dime qué he hecho mal para corregirlo, dime qué tengo que hacer mejor, para, dime constantemente, dime, 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 ¿cómo mejoró? Y una de las cosas era, es que en ese constante, en ese constante modo de operación ante la vida, es muy difícil apreciar, apreciar, apreciarse a uno, apreciar el progreso, apreciar al otro, porque el constante es, ah, ok, listo, siguiente, bueno, ¿qué más hay que hacer? Listo, ok, listo, siguiente, 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 esto hay que mejorarlo, siguiente, 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 siguiente. Entonces, en la exploración que teníamos era el tema de, pues, en mucho de la exploración que hablábamos de muchas cosas y empezaban a surgir muchas otras, y ella tuvo ese momento de, ¿sabes qué? Es que yo desde pequeña me sentí así, yo desde pequeña me sentí muy juzgada, que tenía que ser, y siempre sentí como ese tema de que hay algo en mí que no es suficiente, y para ser aceptada, para ser amada, para hacer lo que debía hacer, o lo que debo hacer, yo tengo que acertar, tengo que hacerlo bien, y constantemente se me juzgaba, se juzgaba todo a mi alrededor, se criticaba a todo el mundo, es que esta persona, pero no ni siquiera de un tema dramático, pero era la forma en la que ya se acostumbró, es, mira, saqué buenas notas, o, ¿por qué te fue mal aquí? No, porque sí tengo que ser mejor, tengo que, bueno. Entonces, lo interesante de esto es que ella empieza a sentir como, wow, viene de ahí, yo me creí el cuento, de que así era la vida, yo me creí el cuento, de que así tenía que ser yo, yo me creí el cuento, que yo no era suficiente, y siempre tenía que estar luchando para hacer más, es claro, y obviamente las consecuencias es, de eso de años y años de refuerzo, años y años de creer lo mismo, ya es automático, pero el que ella empezara a darse cuenta, ah, claro, es que yo me creí eso, y no importa quién me lo enseñó, porque es que yo me lo creí, ok, pero ya empieza a soltarse un poco, no sé si está teniendo sentido, me encantaría que me contaran si está teniendo sentido, ya se empieza a soltar un poco ese tema, esto se hacía, mira, a lo mejor eso era la historia del ratoncito, pero es que me creí, la historia de no sé cuántos mitos nos han inculcado, que nos hemos creído, después decimos, no tenía sentido, ya empieza a soltarse un poco, y acá viene un tema que es crítico en la diferencia entre el coaching de transformación y mucho de la ayuda tradicional, y es esto, la ayuda tradicional te va a decir, ve y trabaja en eso, ve y trabaja en que te sientas aceptada, que te des cuenta que eso no era cierto, que ven y volvemos a ese momento y que alguien te juzgaba, ven y hacemos algo con todo eso, pues imagínate el enredo que puede ser intentar cambiar el pasado, intentar manipular el pasado, ahora, ¿necesitas hacer eso para sentir la diferencia, para liberarte? ¿necesitas ir a hacer las paces con esa historia, analizarla y quedarte en eso? No, porque cuando te quedas ahí es como decir, ah, sí, mira, ahí hubo un problema, sí, eso te dejó marcado, sí, eso te, eso te, ¿qué? eso te, te hizo daño, ven y lo analizamos, ven y lo analizamos, ven y le hacemos algo, ¿no? Esto es toda esta burbuja, ven y me meto a esta burbuja, y la trabajamos, y eso es lo que hace mucho la ayuda tradicional, entonces por eso la gente se queda siempre con eso, tiene una forma fabulosa de diagnosticar, mira, mi problema es que bla, 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 y eso me generó el síndrome de bla, 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 y esto no sé qué, bla, 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 entrando en la historia, y eso deja a la gente, eso deja a la gente, claro, con una forma muy clara del problema, pero lo que hace es reforzar ese problema, lo que estamos diciendo acá es, ¿sabes qué? Puede haber pasado muchas cosas, puedes haber entendido, creído muchas cosas, te lo pudieron haber dicho, pero toda esta burbuja que tú sientes, no ha sido, ¿dónde existe? ¿dónde es tangible? ¿dónde es algo inamovible? Acá, es como si estuvieses, como si hubieses vivido una pesadilla, una diadilla, como les llamo yo, porque ocurren cuando uno está despierto, y en el día, y durante el día, has vivido una diadilla, una pesadilla, que ha tenido todo el tema de no eres suficiente, necesitas, todo eso ha ocurrido en la pesadilla, tú para dejar de vivir el efecto de una pesadilla, necesitas meterte en ella, y a trabajarla y hacerle algo, no, necesitas que, despertar, tú puedes estar teniendo el peor sueño de la vida, el sueño más angustioso, y lo que dice lo tradicional es, ve y entra al sueño, y trabaja en esto, para que te deje de generar angustia, no, ¿quién de nosotros ha tenido, que para sentirse mejor y aliviado de un sueño, hacer algo con respecto a la temática del sueño? tú lo que necesitas es, en el momento que despiertas y dices, ¡uf! eso, que yo viví como real, que puede uno levantarse sudado, con lágrimas, después de despertarse un sueño de esos, puedes levantarse con taquicardia, o sea, lo puedo haber vivido súper real, pero cuando despiertas, ya todo lo que pasaba ahí se desvanece, porque sabes que eso, era una ilusión mental, que sólo estaba ocurriendo aquí, de la misma forma, que todas esas cosas, que podemos notar como el origen, de los hábitos destructivos que tenemos, de las creencias limitantes que tenemos, en el momento que tú dices, guau, todo eso fue una peliculaza que me metí, yo no necesito entrar a resolver la película, ya necesito darme cuenta que era una película, y cuando eso ocurre, empieza a quitarse uno la venda, de la gallinita ciega, y empieza a ver, yo no soy eso, a mí nada de eso me definió, ¿para qué me voy a meter en la historia, analizarla y limpiarla? Todo eso fue una historia, venga, déjame redescubrir, ¿qué soy yo más allá de toda esa historia? La historia no importa, déjame redescubrir, y cuando uno vuelve, porque en automático y está súper entrenado, para volver a esa historia, uno vuelve y dice, ay, espérate, espérate, a ver, espérate, eso es una, acuérdate que eso es una historia, es como cuando uno durante el día, se acuerda de la pesadilla que tú dices, uy, la verdad que es una pesadilla, yo estoy aquí, estoy ahora aquí, estoy aquí, estoy ahora, ya, eso tiene un poder ultra transformador, y me encantaría que reflexionaras mucho en eso, porque como te digo, eso tiene un poder liberador increíble, y al liberarnos empezamos a notar, a notar unos recursos, una esencia, que tú y yo tenemos, que es increíble como seres humanos, una capacidad de reinventarnos, una capacidad de crear, una capacidad de renacer, ¿de acuerdo? Entonces, me encantaría saber, ¿qué les parece esto? y tengo que partir, porque tengo una reunión en un minuto, pero voy a leer sus comentarios, hola Claudia, Claudia Vanessa, qué gusto, y qué gusto que nos acuerdes de Venezuela, un gran saludo a todos nuestros amigos venezolanos, siempre les deseamos la mejor de las suertes, y mucha fuerza en todo, en todo lo que viven, hola Delia, en Ecuador, qué gusto saludarte, Gloria Paola, qué gusto como siempre que estés acá, Moisés Domínguez, en Fort Worth, Texas, qué gusto saludarte, hola Lina Marcela, qué gusto, Raiza, qué bueno verte también por acá, Catalina Viedo dice, un mural que llevamos cargado, llenos de mitos, historias que deseas limitantes, exactamente, gracias Catalina, Gloria Paola dice, constantemente recibimos mensajes del entorno que nos hablan de mejorar, de ser el mejor, validando la idea de que el error es malo, y además el tema de que, ay, esto hay que mejorarlo, es como si fuésemos, todavía no eres suficiente, todavía no eres valioso, todavía no, ven y mejoras, ahora, uno, y que voy a aclarar, uno puede mejorar mucho, en habilidades, no en cosas del ser, porque cuando creemos que hay cosas del ser, que hay que mejorar, estamos en un malentendido enorme, que nos va a enredar mucho, pero yo sí puedo mejorar, mis habilidades en, yo qué sé, mis habilidades al conducir, claro, eso es un tema que yo digo, ya, podría hacer un cursito para mejorar esto, en habilidades sí, pero en el ser, y ahí es donde ha habido una confusión enorme, con el tema del ser humano, entonces dices, mucho crecimos con esos mensajes, que finalmente validamos, y nos llevan a pensar que somos imperfectos, y que debemos superarnos, aunque no lo sintamos internamente, solo porque hay que hacerlo, para cumplir con el impuesto, y ser aceptados, de acuerdo, muy bien, Paula, estoy de acuerdo, Astrid, me hace mucho sentido, me identifico mucho con este ejemplo que nos das, perfecto, así que bueno, qué bueno que te esté resonando, con varios gustos, Catalina, Claudia Vanessa Soto dice, controlar el pensamiento es demasiado desgastante, sumergirse en el pensamiento es peligroso, de acuerdo, tomar el pensamiento como algo secundario es beneficioso, tomar momentos de meditación para escuchar algo, mucho más profundo que el pensamiento es cristal, este ha sido mi experiencia personal, y me ha permitido sentir paz en mi vida, qué bueno, muy feliz de escucharte, parece fabuloso Claudia Vanessa, qué bueno, Gloria Paola, despertar a validarse con aciertos y errores, dejar de ver como real esas creencias aprendidas, sin duda es un cambio necesario y liberador, qué gusto, Gloria Paola, pues muy bien, y gracias de ella, también por tus gracias, pues muy bien, gracias por sus comentarios, si ven esto en diferido, déjenme igual sus comentarios, que siempre los estoy chequeando, gracias por estar acá, ojalá se tomen el tiempo de reflexionar en esto, de interiorizarlo, y dejarlo que surja en ustedes, que les vaya mostrando más y más cosas cada vez, y bueno, gracias por seguirnos, por estar acá pendientes, de mañana en ocho días, vamos a estar aquí también al aire, en una sesión de masterclass, vamos a estar contestando preguntas también, entonces para que lo apunten en su agenda, ya mañana sale al aire, porque solamente nos deja programarlos en Facebook, con solamente una semana de anticipación, pero estén pendientes, y se recuerden que mañana tenemos clase, en vivo en la parte privada, en el grupo de miembros, a todos gracias por estar acá, ojalá que esto esté siendo muy útil, gracias por compartir, gracias por pasar la voz, gracias por decirle a la gente, mira quieres aprender más de esto, ve a www.cursosparacoaching.com, descárgate el curso totalmente gratis, aprende más de esto, que tiene un gran beneficio a tu vida, pero ese es nuestro objetivo, que más y más personas se enteren de esto, que más y más personas se beneficien de esto, bueno voy a leer el último comentario, que me llevo acá, Gina Marcela dice, que valioso saber que tenemos nuestro sentir, en nuestras manos, y que nos dejamos llevar por creencias, que no nos definen, gracias Gina Marcela, que tengas un lindo día, gracias lo mismo, bueno un abracito a todos, que tengan un gran gran feliz día, gracias por compartir, por estar acá, por comentar, por saludar, gracias, nos vemos mucho, chao.